los hombres bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de acuario vamos a ver acuariana vamos a ver acuariano que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza vamos a ver con qué energía vienen hablando las cartas para las amigas para los amigos del signo de acuario pero como siempre recordándole a ustedes que si desean una consulta personalizada pueden consultarse conmigo pueden escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto es el número de whatsapp para mis consultas personalizadas quieres comenzar a seguirme por otra plataforma sígueme a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson vamos a comenzar con la carta de la reina de espada luego tenemos la carta del 9 de espada la carta del 3 de espada la carta de las de coca la cap la carta del 6 de oro la carta del 10 de oro la carta del sol la carta de reina de espada y la carta del loco ahora cada una de estas cartas son sumamente importante acuariada mayor cualidad y sobre todo la carta del sol porque la carta del sol está que ustedes pueden ver acá es la carta más importante del mazo del tarot y cuando logro visualizar cada una de las cartas noto que usted es una persona amiga y amigo del signo de acuario que tiene un gran potencial que tienes mucha energía que tienes mucha fuerza pero aquí nace el abandono de algunos proyectos comienzas algunos proyectos y en la mayoría de los casos los dejas por la mitad aquí nace la incertidumbre la intranquilidad aquí nace la libertad cuando sientes que algo te atrapa cuando sientes que estás pasando mucho tiempo en algún sitio tomas la decisión de apartar y esto te ha estado trayendo algunas consecuencias en la vida la carta de la reina de espada el 9 de espada y el 3 de espada esto tiene que decirlo de manera directa porque no hay otra manera de decirlo 3 de espada 9 de espada y la reina de espada aquí lastimosamente usted está viviendo un conflicto con una tercera persona aquí usted está teniendo problemas o con su madre que se está metiendo en su vida personal anda una guerra una confusión una una discusión constante no sé si es que no te la estás llevando bien con ella no sé si es que de repente ella quiere que tú realice algunos cambios pero tú no estás preparada todavía para esos cambios lo cierto es que nace mucha preocupación y mucha angustia por esa tercera persona también la carta de la reina de espada 9 de espada y el 3 de espada que salga una carta bien interesante porque dice hubo una ruptura que te lastimó y que te dejó con muchas dudas e inseguridades y hoy sientes que comenzar de nuevo que tener otra persona a tu lado te da mucha como cierto miedo que ya no tienes esa creencia en lo que es la parte del amor en la parte de los sentimientos siente que no estás preparada para comenzar una relación o tienes cierto temor que todavía no te permite valorar tú últimamente estás reprimiendo tus sentimientos amiga y amigo del signo d estás reprimiendo tus sentimientos pero bueno lo más drástico que podríamos hablar de las cartas cuando veo la carta de la reina de espada porque miren hay que ser honestos con el tema del tarot y si usted tiene una reina de espada aunque tiene un 9 de espada que tiene 3 de espada entonces aquí habla de una tercera persona sea un amante sea un conflicto con una mujer sea una vecina pero usted tiene que solucionar esa situación que está viviendo porque hay una tercera persona en tu vida que está creando conflictos y problemas ya sea tu mamá ya sea un amante de tu marido ya sea el amante de tu madre de tu mujer o no sea pero que hay que tener mucho cuidado con ese y resolverlo tenemos ahora en las de copa prepárate porque me parece que hay un dinero que se está guardando para la celebración de unos 15 años una celebración de un bautizo prepárate porque te quieren hacer una ceremonia yo no sé si es que te quieres coronar santo o quieres recibir alguna alguna protección algo a nivel espiritual y estás guardando un dinero para cancelarle a la persona para poder recibir lo que anhelas vas a comenzar un curso ya sea de tarot de numerología de rey king estás estudiando estás bajando información a través de las redes sociales para aprender un poco lo que es la parte espiritual luego tienes el 6 de oro el 10 de oro con la carta del sol el 6 de oro habla de que usted nació para ser comerciante que gustan los negocios que gustan los proyectos que gustan las aventuras económicas siempre estás buscando tener un crecimiento a través de las de lo que son los negocios y los proyectos así que prepárate amiga y amigo del signo de acuario porque veo un gran crecimiento veo que vas a recibir una herencia veo que vas a recibir dinero así que prepárate ok prepárate porque en cualquier momento lo vas a lograr para que en cualquier momento vas a lograr ese proyecto vas a lograr recibir esa herencia vas a lograr recibir dinero estás un poco preocupado preocupado porque fuiste a una entrevista laboral fuiste a una entrevista de trabajo y aparentemente o vas a ir a una entrevista de trabajo o vas a ir a una entrevista y aparentemente te van a decir que en unos días te llaman pero ten la certeza que te van a llamar por eso no te preocupes la carta de raíz de espada con la carta del loco dice mucho cuidado si usted anda por la calle que está caminando y se le acerca a una persona un hombre o una persona de la calle a pedirle dinero a pedirle ayuda económica mucho cuidado con la actitud que la persona se le vaya a acercar porque esta persona puede tornarse un poco agresivo a través o agresivo hoy te levantaste acuario con un poquito de malestar de salud hoy te levantaste con dolor de cabeza hoy te levantaste con dolores en las articulaciones sobre todo en la espalda en el cuello y por eso te levantaste un poquito de mal humor siento que debes prepararte acuariana y acuariano porque te va a venir una oferta que tiene que ver dentro de tu negocio que te va a venir una oferta para montar otro puesto otro negocio me parece que alguien te va a hablar contigo a pedir tener una reunión contigo te va a indicar mira qué te parece si nos aliamos hacemos este proyecto si empezamos a hacer dinero así que hay que estar pendiente de esto hoy alguien te va a realizar hoy me parece acuario que hoy alguien va a realizar o va a ser una comida y te va a invitar yo siempre he dicho que esto es hacia allá y hacia acá hacia adelante y hacia atrás o usted va a hacer una comida especial para invitar a un ser querido le quiere hacer una comida a tu pareja a tu mamá a tu papá a tus hijos o simplemente te levantaste con ganas de hacer algo nuevo o alguien te va a invitar a comer algo nuevo que a ti realmente te guste la carta del loco dice que hoy vas a recibir un regalo alguien te va a regalar una cartera alguien te va a regalar un monedero alguien te va a regalar un teléfono te van a hacer un obsequio te van a hacer un regalo así que prepárate amiga y amigos del signo de acuario porque siento que pero hoy te vas a fijar yo no sé si te ha pasado acuario que de repente tuvo ese rostro de una persona en estos días viste a tu vecina viste a tu vecino y le viste con una enfermedad es más tú llegas a ver en las personas la enfermedad la tragedia es como que si usted conecta su energía con la de esa persona y tú esto empiezas como a ver cosas vas a tener la carta del loco con la carta de raíz de espada vas a tener una como una premonición y vas a ver a un familiar enfermo vas a sentir que tienes un familiar que está enfermo porque me parece acuario que desde pequeña o desde pequeño las cosas que sueñan se cumplen usted la mayoría de las cosas que usted sueña se cumplen hoy vas a ir caminando por la calle te vas a conseguir como un dije te vas a conseguir como una caberita hoy te vas a conseguir algo en la calle que te va a llamar la atención es más hoy vas a ver como una especie de piedra como una piedra de color una piedra llamativa no vas a ver en la calle tú vas a decir oye me lo voy a dar para mi casa porque me parece hay algo que te conecta con esa piedra con esa roca te voy a decir algo acuariana acuariano hay una frase tienes que guardar siempre en tu recuerdo tú no tienes por qué impresionar a los demás decir tus cosas mira hay una frase que dice el elefante no presume de su tamaño solamente camina y se mueve solamente se muestra y camina o camina y se mueve y que las personas digan lo que tenga que decir porque hay muchas personas acuario que están pendientes de tu vida que están pendientes de tus acciones y quieren hablar a tus espaldas no le hagas caso simplemente camina muéstrate y que ellos sean los que tengan que hablar señores vamos a darle like al vídeo solamente tenemos 42 personas conectados 16 la íbamos a darle like al vídeo e tu número de la suerte para hoy es el 48 13 48 13 vámonos con piscis